En estos momentos las necesidades más importantes para nuestra población es que se cree crear la clínica permanente para estos pacientes basándose en la ley 136 del 8 de agosto de 2016, ya que la mayoría de los pacientes pecados, la población adulta, en este momento no tiene donde recibir servicios. Entonces, que se continúe dándole la fórmula que ya comenzaron a recibir por una orden del tribunal, lograr tener acceso en este momento, hasta que comience la ley, una cita con un geneticista. En Puerto Rico están limitados los geneticistas, solamente contamos con tres en los puertorrios. Una de ellas está, que es la que le pertenece al Estado, que está en el hospital periátrico, donde nuestros pacientes adultos no pueden entrar. Nos quedan dos geneticistas en Puerto Rico, que dan servicios privados, pero los planes médicos le pueden comprar los servicios. Luego de una cantidad de pacientes recibir cita de uno de estos médicos, de uno de estos geneticistas, comienzan a cancelar las citas. Mi nombre es Lady Bonilla Negrón, soy paciente adulta de Cabo. Y los servicios que necesito hasta este momento es geneticistas, nutricionistas, los laboratorios que están más rápidos. Es importante para seguir la dieta y tener una vida a la fe. ¿Cómo es vivir con PKU en Puerto Rico para ti como paciente? Es difícil con la situación de la salud, que no tenemos acceso a las cosas que necesitamos. ¿Qué sería? ¿Cómo sería Puerto Rico ideal para pacientes con PKU? Pues tener la fórmula que no tenga que confiar. ¿Cómo te sientes distinta cuando tienes acceso a las fórmulas versus cuando no tienes acceso a las fórmulas? Pues falta de retención de información, las ordenantes directrices, que no las seguimos completas. Al ellos no tener servicios de salud por tantos años, el sistema neuropsiquiátrico de estos pacientes va en deterioro. Esto es una condición, a pesar de que ellos tienen el cerebro formado, pero su sistema neuropognitivo va en deterioro por falta de... de que ellos no pueden mantener los niveles de peñera de la harina bajos por falta de la fórmula y del tratamiento adecuado. Ellos no tienen un servicio de geneticista, no tienen servicio de una nutricionista metabónica que es esencial, porque el tratamiento de ellos básicamente es nutricional.